Esquerra Republicana y Mixto de que se acorde la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior con el siguiente orden del día. Comparecencia del ministro del Interior para que dé explicaciones sobre los insultos y vejaciones sufridos por dos diputados del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana del Parlamento de Cataluña por parte de un agente del Cuerpo Nacional de Policía en las inmediaciones de la Comisaría de Vía Laietana de Barcelona y sobre otras agresiones contra ciudadanos. Intervienen, en primer lugar, los grupos autores de la iniciativa. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Desde Esquerra Republicana solicitamos la comparecencia del flamante ministro de Interior Marlaska a tenor de hechos que consideramos muy graves, bien sucediendo en Cataluña durante todo este verano. La verdad es que, por el poco tiempo que teníamos y esperando que finalmente los grupos parlamentarios voten a favor de su comparecencia, simplemente citaremos cuatro incidentes, siendo muy generosos, que han sucedido apenas el último mes y medio. El primero es el 16 de julio del 2018 de este año. Un grupo está tomando algo en una terraza de Barcelona. Alguien se acerca por detrás y le rompe el labio y la nariz a uno de los integrantes de este grupo al grito de Viva España, Viva Franco. El agresor, ante el revuelo, enseña una placa de policía y pierde una navaja. Días después, gracias a la prensa valiente y decente que aún queda, se sabrá que el agresor, y leo textualmente, es un inspector de la Brigada de Información de la Policía Nacional destinado en la vernera. A día de hoy no se sabe nada. A día de hoy nadie ha asumido responsabilidades y a día de hoy ni el ministro ni el ministerio se han pronunciado. Igual esto ayuda a saber por qué. El agredido es el fotoperiodista antifascista Jordi Borràs. Si tuviera otra militancia, sospechamos que habría salido hasta en el teletexto. El segundo incidente es el 22 de julio también de este año y es un tanto más mediático por lo bestia que fue. Un coche entró a 40 o 50 kilómetros por hora, no está claro, en una plaza pública de Vic, arrollando decenas, centenares de cruces ahí puestas por la ANC de la ciudad en recuerdo de los presos políticos por una manifestación y un referéndum el pasado 1 de octubre. Insignes políticos y tertulianos, en definitiva, toda la caverna jaleó esta acción diciendo que qué menos que se entendía guste más o guste menos lo de las cruces y a mí me gusta bastante poco. Es una auténtica barbaridad que entre un coche en una plaza pública con el peligro que eso conlleve y se jalee desde medios de comunicación y desde partidos políticos. A día de hoy no se sabe nada y el ministro y el ministerio no se han pronunciado. El tercer incidente es el 23 de julio de este mismo año también. Dos personas pasean por delante de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Vía Lalletana, en Barcelona, de un infausto recuerdo para los derechos civiles en este país. Esa comisaría está repleta de cámaras. El policía nacional, que estaba de guardia en la puerta, escupe, según la denuncia de esas dos personas, a dos diputados de Esquerra Republicana. Cuando los diputados de Esquerra Republicana se giran, les insulta. Los diputados son Josep María Lluvé y Jen Díaz. Digo, son de Esquerra, porque quizá si tuvieran otra afiliación hubieran salido en la teletienda incluso. 18 de agosto de este mismo año también se identifica de madrugada a un grupo de 14 personas encapuchadas patrullando de madrugada, repito, por diversos pueblos de Lebra. Se les incauta navajas, cúters, escaleras y mapas con diversas direcciones particulares señaladas. Se trata de uno de los denominados Grupos de Defensa y Resistencia, GDR, que, para que todo el mundo lo entienda, se trata de una especie de quiposa de la extrema derecha o lo que viene siendo lo mismo algunos sectores de PP, Ciudadanos y Sociedad Civil catalana. Se dedican a arrancar lazos, amenazar a gente, quitar esteladas, pintar fachadas particulares y protagonizar disturbios de madrugada en algunos pueblos de Cataluña. A día de hoy no se ha tomado ninguna medida y ni el ministro ni el ministerio se han pronunciado. Quizá este dato ayuda a entender por qué uno de los 14 resulta que era en Guardia Civil. Casualidades. En definitiva, desde Esquerra Republicana pedimos que el ministro Grande Marlaska dé explicaciones. Consideramos que no es una opción, que es una obligación. No se trata de independencia, sí, o de independencia, no. Se trata de derechos civiles, porque en Cataluña, por mucho que se cacaré desde medios de comunicación y grupos parlamentarios, no se está amenazando a la convivencia, se está amenazando al fascismo y la única pregunta que nos cabe es quiénes serán los siguientes. Y una última cosa para intentar evitar tentaciones en la réplica de según qué grupos, principalmente PP y Ciudadanos. Espero que no utilicen la última fake news que están potenciando desde su medio de comunicación y me refiero a la agresión sucedida este fin de semana, la cual condenamos, como no puede ser de otra manera, como cualquier otro incidente en cualquier ciudad de este país. recordar, y no lo digo yo, lo dicen ellos, que las dos partes, repito, las dos partes han repetido, han reconocido que no tenía ningún tipo de motivación política lo que sucedió ahí. De hecho, el marido de la agredida ha reconocido que no tiene la nariz rota. Espero que no utilicen esa fake news. En los 90 las fake news eran más divertidas, porque iban de Ricky Martin, mermeladas y armarios, y ahora ustedes son un poquito más miserables. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Esta compareciente que compartimos con Esquerra Republicana, a nuestro entender, versa fundamentalmente en relación a algunos de los hechos que ha descrito el señor Rufián y que tienen que ver con la participación de miembros de las fuerzas y cuerpos del Estado en agresiones a ciudadanos en Cataluña durante este verano. Y me parece que todas sus señorías deben de compartir con nosotros, estoy seguro que lo comparten, que es inaceptable que un policía nacional o un guardia civil, por muy de paisano que vaya, agreda violentamente a un ciudadano como el señor Jordi Burrás. Y que eso necesita una respuesta de orden disciplinario por parte de los responsables del Ministerio del Interior y de orden político por parte del ministro y del conjunto de las fuerzas políticas, rechazando cualquier agresión de este tipo. Cualquier pelea, cualquier violencia debe merecer nuestro rechazo. Pero aquella violencia ejercida por un policía de paisano aún merece más nuestro rechazo. Y, por tanto, doy por supuesto que todos los grupos con sensibilidad democrática votarán a favor de que el ministro del Interior comparezca ante la comisión para contar lo que está sucediendo. Porque lo que sería grave, extremadamente grave, es que se extendiese en Cataluña la sensación, en amplios sectores de la opinión pública catalana, que determinados policías o guardias civiles de paisano están actuando de manera violenta contra personas de ideología independentista. Sería gravísimo. Y, por tanto, no puede quedar ninguna duda que esas actuaciones no tienen no tan solo el apoyo del Gobierno, inimaginable, sino ninguna comprensión de ninguna fuerza política democrática. Y todo ello, señora presidenta, desde la perspectiva de que debemos de rechazar la idea de que en Cataluña exista un clima de violencia. De lo que estamos hablando son hechos muy puntuales, muy concretos, y que la gravedad política reside fundamentalmente en que sus protagonistas sean miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque la práctica totalidad de la sociedad catalana, por decir toda la sociedad catalana, sea independentista o no sea independentista, vote a Ciudadanos o vote a la CUP, pretende que el conflicto político que existe en Cataluña se resuelva por la vía política, por la vía del acuerdo político. No hay nadie en Cataluña, doy por supuesto, en ninguna de las posiciones antagónicas que hoy mantenemos que sea partidario de la violencia. Y, por tanto, las fuerzas políticas democráticas debemos ser absolutamente explícitas y contundentes en nuestro rechazo a esa violencia. Y los responsables del Ministerio del Interior, absolutamente contundentes en esa participación que se ha dado. En el caso del señor Jordi Burrás, del fotoperiodista, como recordaba el señor Rufián, además lo que nos escandaliza es que hayan pasado ya tantas semanas desde esa agresión y no tengamos información de cuál ha sido la respuesta del Ministerio del Interior en relación a la misma. No tiene ningún tipo de sentido, porque no está en discusión que fue un inspector quien agredió al periodista. No está en discusión. Lo que hoy está en discusión es qué respuesta da el Ministerio del Interior a esa agresión. Y espero, por tanto, que el Grupo Socialista nos acompañe en esta votación y deseo que el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos también nos acompañen. No estamos hablando aquí de ideologías políticas, ni estamos hablando de posiciones políticas antagónicas. Estamos hablando de la obligación que tiene, más si cabe, un responsable, un miembro de la policía, de actuar de una manera cívica y ordenada y no convertirse en un vándalo, como estamos viendo que sucede en estos casos concretos de policías y de guardias civiles. Por tanto, espero que la comparecencia se sustancie y que el señor Ministro del Interior aclare en la Cámara estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco-PNV. Tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, presidenta. Y para manifestar nuestro apoyo a la petición de comparecencia urgente del ministro de Interior en la Comisión de Interior. Creemos que hay una denuncia concreta en un lugar concreta por una persona concreta, en este caso el agresor o en su caso agresor, parece que es un policía nacional, haciendo misiones de patrulla o de protección en una comisaría de policía nacional concreta en Barcelona. Y sí creemos que es un hecho denunciado sumamente grave. Está en su caso, digamos, agresión y vejación a dos miembros del Parlamento de Cataluña. Y creemos que tenemos el derecho y la obligación de conocer qué actuaciones ha emprendido el ministro de Interior para esclarecer la verdad o no de estos hechos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría pedirle al señor Rufián que retirara del diario de sesiones el calificativo que ha hecho de miserables a diputados de esta diputación permanente. Me gustaría solicitárselo, porque creo que ningún diputado merece que en esta sala se le estache de miserables. Desde luego, yo no voy a hacerlo. Por eso me gustaría de verdad que lo retirara. Evidentemente, puede usted hacer lo que quiera, pero yo le agradecería que lo retirara. Señor Rufián, yo no le voy a dar el gusto de entrar en descalificaciones como las que ha hecho usted. No le voy a dar el gusto, porque sé que es lo único que pretende. Y, como sé que lo único que pretende es provocar, pues yo no me voy a sentir provocado, porque no provoca el que quiere es el que puede, sino el que puede. Y usted a mí no puede provocarme. Mire usted, acaba de anunciar los Mossos que van a presentar una denuncia. Lo acaban de anunciar hace diez minutos. Denuncia por delito de odio precisamente contra el agresor de la mujer que hace dos días se le rompió la nariz delante de sus hijos. Sí, luego alguna agresión debía de haber. Una agresión con un delito de odio, porque así se entiende un delito que incluye palabras xenófobas y racistas. Yo entiendo que a usted, que tanto le gusta el señor Torra y seguramente los escritos del señor Torra, si los habrá leído, pues a lo mejor se siente más identificado efectivamente con el señor Torra y con lo que él piensa y con esas declaraciones racistas y xenófobas en las que a todo el resto de los españoles nos llama animales. Yo solo le quiero decir que en Cataluña nuestros compañeros deben de llevar escolta, se ven amenazados en sus domicilios, a ciudadanos le atacan nuestras sedes en Cataluña y, por tanto, yo no le voy a insultar. Solo voy a decir esto, que son realidades permanentes que pasan en Cataluña y quien tiene la culpa de lo que está pasando en Cataluña son aquellos que intentan manipular el espacio público, la convivencia en Cataluña y, desde luego, ocupar los medios de comunicación catalanes para hablar solo de lo que les interesa a unos pocos y no de lo que les interesa a todos los catalanes. Aquellos que están haciendo una acción de gobierno solo para unos pocos, solo para la mitad o menos de la mitad del pueblo catalán y no para la totalidad del pueblo catalán. Así que yo no me voy a rebajar a su nivel, señor Rufián, no me voy a rebajar esta comparecencia. No vamos a apoyarla porque habría que hablar de muchas cosas y no solamente de lo que a ustedes les interesa. Y nosotros no estamos dispuestos a hablar solo de lo que a ustedes les interesa, que no es más que ahondar en la división, ahondar en el camino hacia ningún sitio sin sentido que tiene lo que ustedes están presentando y planteando en Cataluña. Y me gustaría decirle al Partido Socialista que estos son los socios con los que está gobernando. Estos son los socios con el gobierno del señor Sánchez, aquellos que intentan blanquear, blanquear agresiones a mujeres delante de sus hijos solamente por querer que el espacio público sea de todos, por denunciar que el espacio público tiene que ser de todos y no solo de unos pocos. Así que, señor Rufián, usted a mí no me molesta, pero quizás haya molestado a muchos otros diputados de esta Cámara y de nuevo le ruego que retire las palabras que nos ha dicho. Muchas gracias. Señor Rufián, la verdad es que reitero, me parece miserable mentir y ustedes mienten de manera reiterada. Señor Rufián, solamente si retira usted la expresión que se le ha pedido o no la retira. Considero que es bastante miserable mentir en política. No, no la retiro. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podemos en Marea, tiene la palabra el señor Vendrel Gardeñis. Gracias, presidenta. De forma breve para decir que nuestro grupo va a apoyar esta petición de comparecencia del ministro. Los hechos señalados por los proponentes son de una extrema gravedad. Nuestro grupo condena toda violencia, todas las violencias y que además no forman parte en absoluto del ADN de la sociedad catalana. Pero en este caso, en este caso que se ha señalado la vejación o las agresiones sufridas por los diputados del Parlamento de Esquerra Republicana o por el fotoperiodista Jordi Borràs o la actuación de grupos de la extrema derecha que actúan con una mayor impunidad porque se sienten protegidos y amparados políticamente, en los casos señalados, lo graves que han sido protagonizados por personas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En una sociedad democrática, la policía debe ser escrupulosa en el respeto a los derechos de la ciudadanía. Es más, los agentes policiales están para garantizar y para proteger derechos, no están para insultar, vejar o amedrentar. Y tienen que tener un absoluto respeto por las diversas y plurales opiniones que se expresan en la sociedad. Y exigiríamos la comparecencia del ministro en cualquier circunstancia, sea Cataluña o sea cualquier otro sitio del Estado donde se haya podido producir este comportamiento lamentable de funcionarios públicos que lo que tienen que hacer es respetar los derechos de la ciudadanía y no vulnerarlos. Y creemos que no solo se debe actuar en el ámbito judicial, sino que se debe actuar en el ámbito de los propios cuerpos policiares, depurando las responsabilidades que sean necesarias. Y creemos que es sano democráticamente y que es una obligación que el ministro del Interior dé las correspondientes explicaciones, cuéntense de parlamentaria cuáles son las actuaciones que piensa realizar y que con ellas dé un mensaje claro y contundente hasta este tipo de situaciones que no se pueden en absoluto producir. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Serrada Pariente. Muchas gracias, señora presidenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad realizan una labor fundamental, que es la de garantizar espacios de libertad en la esfera pública. Garantizan que los ciudadanos puedan desarrollar el ejercicio de sus derechos y de sus libertades, también de sus obligaciones. En este sentido, consideramos un error la solicitud de esta comparecencia, sobre todo porque se produce en mitad de algunas causas que están judicializadas. Y consideramos que trasladar causas judicializadas que están en periodo de reducción a sede parlamentaria dificultaría enormemente el desarrollo de estas causas. Por este motivo, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, va a votar en contra de esta solicitud de comparecencia. Y, por nuestra parte, nada más que añadir. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Díaz. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señorías, si no fuera porque es demasiado grave, demasiado triste y demasiado serio lo que está pasando en Cataluña, afectando a la convivencia diaria y ordinaria de los ciudadanos, habría que tomarse a broma el relato que el señor Rufián ha hecho aquí de la situación de Cataluña. Lo que ha dicho el señor Campuzano, aludiendo a insultos, agresiones, vejaciones, como si Cataluña fuera en estos momentos esa Arcadia feliz que prometían hace un tiempo que se obtendría si llegara al cumplimiento de sus objetivos el Prusés, el desdichado Prusés. El señor Rufián se ha permitido hablar de los GDR, los grupos de defensa de no sé qué. Se ha olvidado que existen unos CDR, los Comités de Defensa de la República, de la CUP, que no son perseguidos, seguramente porque la CUP es el cooperador necesario para el procés. La CUP es el que les da la mayoría en el Parlamento de Cataluña, Esquerra y el PDCAT, para seguir adelante con el desdichado procés. Si quieren contar algo parecido a la verdad, por lo menos háganlo con una cierta autoridad, con una cierta autoridad moral. Porque, de verdad, dice el señor Campuzano, cualquier ilegalidad, cualquier violencia por parte, de manera especial, de un agente de la autoridad, aunque fuera de paisano, debe ser perseguida. Yo diría que cualquier delito debe ser perseguido si lo comete un agente de la autoridad o si cabe con mayor dureza. Estoy de acuerdo. Señor Campuzano, en la lógica de su discurso, es que en lugar de un agente de la autoridad, ese delito lo comete la autoridad misma o la máxima autoridad, entonces se pone en un lazo amarillo, ¿verdad? Si lo comete el señor Puigdemont, es un perseguido por sus ideas. No, claro, si lo permite, si los consellers o autoridades del Gobierno de la Generalitat, que han promovido todo tipo de ilegalidades, se han saltado la Constitución, el Estatuto de Cataluña, todo ordenamiento jurídico español para conseguir sus fines, entonces son perseguidos por las ideas. ¿Dónde está la lógica de su discurso? Es que no tiene lógica porque le falta moralidad y ética a ese discurso, señor Campuzano y, por supuesto, señor Rufián. Miren, ya que aquí está de citas, yo no voy a decir una cita, voy a decir, voy a recordar una frase. El nacionalismo es la guerra. Esa frase la pronunció en su última intervención pública el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, en el Parlamento Europeo en 1995. Creo que es una referencia que no es dudosa la vinculación política con lo que yo represento al Grupo Parlamentario Popular, pero eso no es obvio para que yo diga que lo hago mía plenamente. El nacionalismo es la guerra. Y, sin duda, el presidente de la República Francesa, diciendo eso en la sede del Parlamento Europeo en 1995, poco antes de morir, tenía muy presente la historia de Europa. La guerra franco-prusiana de 1870, la gran guerra que acabó siendo guerra mundial del 14, la segunda guerra mundial del 39, donde los nacionalismos de uno y otro signo nos llevaron a eso. Y ustedes, a una escala más reducida, pretenden lo mismo y están consiguiendo mucho porque están inoculando odio en la sociedad catalana. Un odio que se está traduciendo en insultos, vejaciones, agresiones, división, confrontación, rupturas familiares, rupturas de amigos, vecinos que dejan de hablarse. Esa es la Cataluña que ustedes están en estos momentos construyendo. Sea muy consciente, señor Campuzano, de lo que están haciendo. Y se enorgullocen de eso y pretenden que ese virus tóxico del nacionalismo y de su procés se vista de amarillo, cual fiebre amarilla, que como un virus inoculado en la sociedad catalana, todo el tejido social catalán y todo espacio público catalán está vestido de amarillo porque es una fiebre amarilla, efectivamente. Es un virus, es un virus, la fiebre amarilla, que se inocula por mosquitos. No sé quiénes son aquí esos mosquitos. Y que producen esa pigmentación del tejido amarillo por la ictericia. Eso es lo que están haciendo ustedes. Y, entonces, no vengan aquí a pedir lo que no pueden conseguir en el Parlamento de Cataluña, lo que no podemos conseguir en el Parlamento de Cataluña. Quiero que sepan los demás diputados, que a lo mejor no conocen las interioridades de la política parlamentaria catalana, que hasta octubre está cerrado el Parlamento de Cataluña. Porque, como no se han puesto de acuerdo el PDCAT y Esquerra Republicana a ver cómo cumplen o incumplen la decisión judicial de suspender sus funciones parlamentarias al señor Puigdemont, pues, mire usted, cerramos el Parlamento hasta octubre. Esa es la democracia y esa es la representación de la sociedad catalana que ustedes buscan. Termino, señoría, diciéndoles que, evidentemente, como bien se ha señalado, está subyúdice y, por tanto, estamos a lo que diga la justicia. Y, por supuesto, estamos seguros de que se adoptarán medidas consecuentes con esa decisión judicial. Pero, en todo caso, le quiero decir que nosotros, no solo porque lo establece la Constitución la presunción de inocencia, sino, en este caso, porque les conocemos a ustedes y conocemos lo que están haciendo, decimos que la presunción de inocencia, si cabe, es doble en relación con la Policía Nacional y en relación con la Guardia Civil, que están sirviendo al Estado democrático y derecho, que ustedes están vulnerando un día sí y otro también.